Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz italiana Ferrari calienta el inminente estreno de su nuevo coche tipo V12 con un teaser que reivindica los 12 cilindros y bueno, porque hay que estar alerta ya que bastante pronto se conocerá ya el sucesor del modelo 812 Superfast y el mimísimo Enzo Ferrari calentó el estreno recordando la melodía única de un buen motor tipo V12 de Ferrari, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace ya algunos meses ya se vio una mula de pruebas del Ferrari Roma con un motor tipo V12 que sabía que ya se sabía que la marca Ferrari estaba preparando un nuevo coche, probablemente era el sucesor del 812 Superfast que continuó con éxito el largo legado de los coches tipo V12 con motor central delantero de la marca automotriz de Maranello y bueno y en contra de la tendencia actual se continuará aquel legado durante una generación más con un nuevo coche y bueno pues bien, ahora se sabe que el estreno de este nuevo coche es inminente con un teaser publicado a través de sus redes sociales oficiales la marca automotriz italiana Ferrari calienta el ambiente de la mano del mimísimo Enzo Ferrari que en un video de archivo explica una vez más por qué el profulsor tipo V12 Ferrari es fascinante mientras lo remata con un primer vistazo bastante borroso a este nuevo modelo en plena aceleración que al menos deja apreciar su sonido entonces bueno un día un día Von Karajan me dijo escuchar tu motor de 12 cilindros produce una armonía que ningún maestro podrá interpretar jamás eso explicaba en el video el mimísimo Enzo fundador de la marca automotriz de Maranello haciendo referencia el director de orquesta austriaco Herbert Von Karajan y bueno, que también era dueño de un vehículo marca Ferrari y un gran admirador del sonido de los motores tipo V12 de la firma automotriz italiana y bueno, por el momento son escasos los detalles que se conocen de este nuevo coche tipo V12 Ferrari bueno, sus únicas apariciones las hizo bajo aquella mula de prueba de un Ferrari Roma aunque se da por hecho que seguirá subiendo el listón en cuanto a la potencia bueno, seguramente superando incluso la potencia que tiene 829 CV y 696 Nm del modelo 812 competiciones lo cual son cifras ya realmente espectaculares para un profulsor atmosférico y sin electrificación y bueno, sea como fuere no se tardará bastante en conocerlo porque su fecha de boot será para este mismo próximo día 3 de marzo de 2024 y bueno, así Ferrari pese a los tiempos cada vez más complicados para los 12 cilindros seguirá confiando en este tipo de mecánica y bueno, una de las pocas firmas automotrices que lo mantendrá junto con Aston Martin que ayer también confirmó su continuidad con un tipo V12 totalmente nuevo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao